¡Bienvenidos amigos a la nueva edición de AgroTel! ¡Bienvenidos amigos a la nueva edición de AgroTel! ¡Cómo no! Doctor Manolo González, buenos días a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a AgroTel, un programa sin frontera. Grandes amigos, sabemos que vamos a compartir con ustedes de todo. Miren, Colón tiene tamborito, tiene lazo, tiene cultura, tiene de todo. Hay ganadería, de todo lo bueno. Búsquelo aquí en Colón, ¿por qué no? Y hemos venido a participar de estos 40 años de competencia de lazo y a conocer a mucha gente que ha participado y van a estar con nosotros aquí en este programa. Anel Corrales, bienvenido. Esta mañana pues es una programación especial por cortesía de la alcaldía de Colón, don Alex Lee y por supuesto, quien está patrocinando este gran evento en los 40 años de la celebración del deporte de lazo en Colón. Muy buenos días, Manolo Sixto, grandes amigos, no de ahora, sino de hace muchos años. Me siento contento por la oportunidad que nos está dando y agradecer al alcalde, a Lely, en representación de él, también apoyando aquí el deporte de lazo, también apoyamos el deporte de hierra, incentivando a nuestras autoridades aquí de la provincia de Colón que nos metamos más de lleno en este deporte, ya que es un deporte que representa el interior del país y lo estamos trayendo aquí a la provincia de Colón y seguimos avanzando poco a poco ya que a veces no contamos con los recursos necesarios para que este deporte en realidad sea uno de los mejores aquí en la provincia y seguiremos tratando de llevar este deporte siempre y contar con los apoyos de las autoridades de aquí de la provincia. Eso lo exhortamos, que sigan trabajando, apoyándonos y echando para adelante. Y aquí Manolo, que siempre ha sido una persona que ha estado detrás de este deporte, le agradecemos y le damos, ¿qué le podemos decir? Un aplauso, sexto, que lo conocemos de hace muchos años también cuando nos grabó nuestra primera cuña radial para nuestro primer evento típico y eso es lo que siempre hemos hecho. Así que le doy las gracias y la oportunidad, agradecido al alcalde, a Lely, por el apoyo de hoy a los 40 años de aniversario de... El deporte de lazo en Colón. El deporte de lazo en Colón. Y bueno, seguimos trabajando y mientras estemos aquí en la alcaldía, vamos a seguir apoyando con más fuerza ahora de aquí en adelante. Como no, gracias Anel Corrales. Hoy tendremos la participación del equipo de Panamá, la selección mayor, la selección del equipo de Colón, la selección mayor, el Infanto Juvenil y dos equipos invitados que han venido a participar también. Haremos algunos reconocimientos de personas legendarias en el deporte de lazo y la parte final que es la premiación de la primera copa 40 años del deporte de lazo en Colón. Así iniciamos aquí de la pista Galmon Ranch, dándole agradecimiento a la familia Gallardo Montenero por la oportunidad de esta belleza de integraciones y sobre todo para que ustedes puedan compartir con nosotros una jornada diferente en estos 40 años del deporte de lazo en Colón. Vamos al primer cambio comercial y ya regresamos con más de AgroTV. En breve regresamos gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Si usted quiere saber todo lo que ocurre en Panamá y en el mundo en el sector agropecuario, sintonice ahora en su nueva casa de lunes a viernes de 5 y 30 a 6 de la mañana y los sábados de 5 a 6 de la mañana el Boletín Agropecuario a través de la típica 104.5 FM para Panamá, Colón y Playas, 105.9 FM para Provincias Centrales y 99.7 FM para Chiriquí y Bocas del Toro. Boletín Agropecuario con un grupo de profesionales dedicados 100% al sector. Entrevistas, comentarios y temas de actualidad hacen la diferencia. Ya son 32 años de brindar lo mejor en materia agropecuaria. Recuerde, el que no escucha el Boletín no sabe lo que pasa en Panamá y el mundo en el sector agropecuario. Sintonizanos por la típica, ¿para qué más? Amigos míos, continuamos con Tamborito, Burga, Lazo en estos 40 años, señores. Y hablando de 40 años, aunque ustedes no lo crean, me encuentro con nuestro buen amigo Guillo Herrera. Corría el año 1985 cuando este personaje representa por primera vez al equipo de Lazo de Colón. Guillo, hábleme un poquitito de ese campeonato de Lazo. Me dijeron que usted montaba un caballo que se llamaba Alconcillo. Alconcillo, un señor de propiedad de Rasto Cano. Y lo tenía yo porque el caballo no pedía la fama después que Rasto tuvo un accidente. Así que yo participaron, lo llevé a muchos campeonatos para que el caballo no pediera la fama en el año 85, 86. Y nos fuimos ahí. ¿Poco a poco? Poco a poco. ¿Y cómo le fue a usted en ese primer campeonato de Lazo? Nos fuimos bien. También competimos en el cruce de San Antonio en Atalaya. Me tocó tirar primer Lazo como selección de Colón. ¿Qué edad tenía usted cuando tiró esos lazos allá y representó orgullosamente siendo un santeño al equipo de Colón? Bueno, tenía aproximadamente 34, 35 años. ¡Oh! Hace rato ya. Hace rato. Hace rato. Oiga, qué bien, Guillo. De verdad que para nosotros es un placer. Vamos a hacer la entrega para que combine con la camisa gracias a Nissan. Aquí está, Guillo. Un obsequio para usted. Lo felicito. Este es el peso pesado de los pick-up. Así que esto es AgroTV. Cuando se presentan animales con heridas, rasguños o realizan cirugías, yo simplemente... Bactrobet Plata AM. El cicatrizante de mayor adherencia que cura las heridas en tiempo récord es también el más utilizado por todos. Aunque todos tengan su forma de aplicarlo. Bactrobet Plata AM. Y listo. Y los dejo plateaditos. Distribuye para todo Panamá. Distribuye S.A. Amigos míos, continuamos con el desfile de Grandes Sogueros. Los primeros en representar a C3, señores. Bienvenido Santoya, otro de los grandes, conocido como el Fusil Colonense. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Darle gusto al doctor Manuel, que esta habitación que nos ha hecho 40 años que tenemos de estar corriendo. Yo me siento contento por esto. ¿Y usted sería capaz de tirar otro lazo así como en los viejos tiempos? Si me la pudiera, yo tengo un lazo todavía. ¿Por qué le decían el Fusil Colonense? Porque yo solo salió la historia de la oficina de ellos. Ahí llevo un caballo de palitillas que decían el Puchi. Como yo toda la vida teñaba el cuello, me puse a tirar el soga junto a los nenos, sobriendo, sobriendo. Y el mamá me dice, el doctor me dice, el gacho, coge el caballo, que no puede conmigo. Bueno, yo voy a coger el caballo. Y ese caballo lo dice, se llama el Mentado Puchi. Ese caballo llegó, ahí hizo historia, conmigo, yo donde yo llegaba. Era esa gente, viene el negro, el feo este. El mamá ganó que el diablo, polio. Yo siempre me hizo contento porque yo, eso me salía de mi corazón. Pero ve, ¿por qué le dicen gacho? Porque eso fue un segundo nombre que puso el tío Herminio, Herminio. Herminio, Herminio. Porque la mujer de mi tío Chelo decían Herminia. Y ahí llevo allá a la casa de una llevo de gacha. Pucha. Entonces cuando yo lo llego, él me decía a mí, no, que tú eres tú, eres él. De acá llego allá de mi abuelo gacho. De gacha. ¿Y es que eres gacho? Bueno, hey, copa, ¿qué le quiero a usted preguntarle? Bueno, que me metí en la conversación porque cuando hablamos con el fusil colorese Bernardino Santoya, al cual le quiero agradecer la participación esta mañana aquí, hay una anécdota que no podemos olvidar. Y aquellos que recuerdan muy bien, llegamos por primera vez a Santiago de Veraguas y cuando fuimos a la fonda, todos íbamos, viajamos en carros particulares y cuando nos bajamos de la fonda a cenar, era pura placa 7. Éramos todos de la provincia de Colón. Y todo el mundo, viendo el equipo Colón, viendo el equipo Colón, yo no sé qué estaban esperando. La cosa es que cuando nos sentamos con él, una niña nos preguntó ¿Y ustedes son del equipo Colón? Sí, como no. Se nos quedó viendo y miraba, y miró a gacho y se fue donde la mamá y le dijo, mamá, ahí está el equipo Colón. Pero yo creo que ellos no son de Colón. Ahí dame ahí uno negrito y era gacho. Bien, continuamos amigos. Realmente hasta mañana, con anécdotas, celebrando los 40 años de Elazo en la provincia de Colón. Esto es Agro TV. Arranca la temporada de béisbol 2024. Y el equipo de Melo Agro ya está listo para el encuentro. Viene el primero al bate y ¡boom! La saca del estadio. ¡Increíble! Viene el otro y línea de hit impecable. Tercero. ¡Homron, señoras y señores! El equipo de Melo Agro, definitivamente no hay manera de ganarles. No dejes que te ponches y sácala de home run junto al equipo de Melo Agropecuario. Visítanos en más de 60 sucursales a nivel nacional. Estamos de vuelta gracias a Expert Diesel y sus plantas eléctricas, motobombas, filtros y lubricantes. Para más información, llamar a los números que aparecen en pantalla. Amigos míos, continuamos haciendo el recorrido con los diferentes hogueros. Toda esa gente que representó por primera vez la provincia de Colón. C3, señores. Aquí tengo a don Arturo Alfonso. ¿Usted también fue de esos buenos o de los malos? ¿Cómo no? Yo fui de los buenos. Si no, que le pregunten a Manolo González para que te vea. Sí. Nosotros fuimos los fundadores de Lazo en Colón. Nosotros aquí, en Colón, fuimos fundadores de Lazo. La verdad es que yo me siento contento porque todavía la juventud ha seguido lo que a nosotros nos gusta en Colón. El deporte de Lazo. El deporte de Lazo es muy bueno en Colón porque eso nos trae muchas cosas buenas. ¿Entiendes? A nuestros hijos. Y que lo diga Manolo con sus hijos que están. Son buenísimos las hogas. ¿Cómo se llamaba el caballo suyo? Se llamaba el cómico. No, bueno. Insisto. Lo que pasa es que en Colón antes el deporte se vivía de una manera como ahora lo estamos haciendo. Muy amigable. Gente de la costa arriba. El área transísmica. El área del lago. Era lo que más nos compenetrábamos. Y hoy tenemos al gran amigo Jimmy Rodríguez que también creó el equipo Los Rangers de las Mercedes. Jimmy, ¿cómo te sientes? Bienvenido ahora también. Muchas gracias, Manolo. Muy agradecido por esa invitación para la celebración de los 40 años. Nosotros iniciamos los lazos también con este grupo aguerrido de los Alfonso, Cristino Galán, Manolo González, Cholito de Gracia. Pero nos retiramos ya por cuestiones del destino. Pero nuevamente nos reencontramos. Gracias a ti, Manolo, nuevamente. Le damos gracias a Dios por esto. Este es un deporte muy bonito que reúne muchas familias, muchas amistades en toda la provincia y en todo el país. Trabajamos fuerte por el equipo en representación de los Rangers de las Mercedes. Te damos las gracias y agradecemos por esta invitación muy especial. Bueno, Jimmy, pero hoy estaremos brindando algunos reconocimientos importantes porque el deporte de lazo en Colón tiene que seguir su camino en buena lista. Para eso tenemos también a otros de los grandes, como es Cristino Galán. Con Cristino tenemos muchas anécdotas. Fuimos al primer campeonato y cuando llegamos allá se acerca Cristino y nos dice, oiga, tengo un problema. ¿Y cuál es el problema, Cristino? Dice, es que la mujer no me aliñó ni la cartera ni la cédula. Así que no se preocupe que nosotros andamos todos juntos aquí y con usted nos va a dar problema. Cristino, ¿cómo te sientes? Contento aquí, viendo a la multitud de la gente. Y bueno, yo de mi parte fui muy bueno con la soga. Ustedes lo saben muy bien, ¿no? Y vamos chapa adelante, ¿no? Y no tengo más que decirle. Muchas gracias, yo. ¿Cómo no, Cristino? Muchas gracias por acompañarnos. Gilberto Cholito de Gracias, que fue uno de los grandes pilares en el deporte de lazo. Cito para que también nos dé su palabra. ¿Cómo no, don Gilberto? ¿Cómo se siente usted? Y sobre todo tenemos que sentirnos contentos porque ha pasado tantos años, 40 años. ¿Cómo se siente? Indiscutiblemente, mi hermano. Felicito a esta actividad. Una actividad muy hermosa, muy recreativa para todos los que fuimos fundadores de aquel deporte. En el deporte donde iniciamos con personas honestamente humildes, responsables, donde pasaba cualquier cosa y estábamos ahí. Oiga, ¿cómo se llamaba el caballo suyo? El Che. El Che. El Che Guevara. No, no era Che Guevara. El Che entraba de reversa a la pista, desde la puerta de entrada hasta el partidor. Bueno, señores. Un tercio de cuarta de milla. El doctor González lo conoce. ¿Cómo usted sabe de esas? Así es, así es. El deporte de lazo se vive en la provincia de Colón. Hoy, pues, en la celebración de los 40 años. Porque aquí en Colón, el deporte de lazo, somos todos. Continuamos, amigos, con más de AroTV esta mañana. Gracias y por cortesía de nuestros amigos de empresas menos alimentos a la quinta y, por supuesto, todo lo que viene con relación a Nissan Frontier, el peso pesado. Somos su distribuidor autorizado de las famosas plantas eléctricas Expert Power, motores Perkins y sus repuestos 100% genuinos, las motobombas de la marca Berkeley, los filtros Donaldson Parmo y su línea de aceite Expert Power. Expert Diesel, con sus 24 años en Panamá, cuenta con tres sucursales, Panamá, Veraguas y David. Para mayor información, llamar a los números que aparecen en pantalla o a nuestras redes sociales. En Expert Diesel, somos calidad, prestigio y experiencia. Estamos de vuelta por cortesía de la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria, que les recuerda a los viajeros que nuestra dirección cuenta con unidades caninas adiestradas para la detección de productos de origen animal y vegetal, que representan un riesgo para introducción de plagas y enfermedades a nuestro país. Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Oye, me encuentro por acá con este hombre que se llama Che Tejada. Estamos en Colón y contento estoy de ser miembro de la Organización Analpa, capítulo de Colón, donde la reina mía, mía, es reina Candida C. Tejada Barrio. Para mí es mucho orgullo, mucho orgullo y me nacen las cosas muy grandes del corazón. Soy un hombre muy parejo. Vamos a continuar, amigos. Amigos míos, continuamos acá en C3 Colón. Me encuentro con el director de la Selección Nacional del Aso de Analpa. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Estefan González. Estefan, ¿cómo te sientes en este gran evento cuando tienes una gran cantidad de buenos hogueros de la República de Panamá? Bueno, nosotros como Panamá Este nos sentimos muy agradecidos y honrados de que Analpa Colón, Manolo, nos haya tomado en cuenta para participar en esta Copa de 40 años del Aso aquí en la provincia de Colón. Sí. ¿Y cómo se siente? ¿Cuántos forman esta agrupación? Bueno, la selección de Panamá Este la conforman 15 hogueros. 15 que fueron seleccionados de casi 60 hogueros. Son los mejores de Panamá Este. Ok, aquí está la crema innata de Panamá Oeste. ¿Cuántos equipos hay en el área de Panamá Oeste? Bueno, Panamá Oeste ahorita, Analpa y Panamá Oeste, porque nosotros somos de Analpa. Analpa se compone, ahorita tenemos 7 u 8 equipos y estamos abriendo ya las inscripciones para la competencia de clubes de 2024. Sí, preparados. Estamos preparados totalmente. Yo soy secretario de la Junta Directiva Analpa de Panamá Oeste y bueno, me siento digno a ser director también de la selección. Ellos me escogieron. Bueno, señores, así es. Aquí es donde se hacen amigos, aquí es donde se hacen amistades de diferentes provincias. Esta gente representa a Panamá Oeste de Analpa. Así que esto es Agro TV, señores. Amigos míos, continuamos acá en C3 Colón. Colón tiene mucho que ofrecer, señores. Y si usted no lo conoce, conozca a Colón y dese una vueltecita a todas estas áreas. Me encuentro con Tere González, Tere González, la hermana del doctor Manolo González, primera madrina del equipo de Colón. ¿En qué año fue eso, Tere? Bueno, hola, existo nuevamente. Bueno, fue en el año 1985. ¿1985? Correcto. ¿Por cuántos años, Tere, fuiste madrina del equipo de Colón? Fui aproximadamente cinco años, tres seguidos y después dos más, después posteriores. ¿Cómo te sentiste representando al equipo de Colón? Y hemos escuchado toda la gente que participaba de este tremendo equipo. Bueno, la verdad que me sentí muy orgullosa, muy contenta de representar por lo menos a esta provincia. Fue mi papá que me metió en esto. Un día llegó papá y me dijo, tú eres la madrina del equipo de Colón. Y yo le decía, pero yo no sé montar caballo. Me decía, no sé. Así que tuve que empezar a montar caballo porque como siempre fui la más chica, siempre fui protegida. Entonces, allí empecé a montar caballo y empecé a coger el amor a todos estos animales. No, ¿verdad, Tere? Es interesante escuchar de la familia de ustedes, de toda esa gente que mancomunadamente en el área de Colón, ya que tu papá emigró de allá del cesteadero, la tiza de las tablas, que era de la tiza de las tablas, tu mamá de paritilla. Pero siempre han estado involucrados en el deporte de lazo, la guerra, los festivales bailables. Y sobre todo, Tere, que ustedes son grandes personas, unos profesionales dentro de lo que es ese mundo donde uno se mueve. Así existo. Mi papá y mi mamá, quiero que sepa que Dios los tenga en la gloria, nos apoyaban al 100%. Sobre todo cuando yo era amazona, que íbamos corriendo. Mi mamá se iba de aquí hasta allá adelante corriendo con nosotros y regresaba de nuevo. Y decía, ay, 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 la hija, no te caiga, no te caiga, no te caiga. Pero bueno, son anécdotas que de verdad que es un deporte en familia. Cómo no, gracias, Tere. De verdad que nosotros entusiasmados, contentos de compartir una vez más con la gente de Colón. Y una vez más lo digo, Tere, quien no conozca a Colón, que venga a conocerlo. Tiene mucho que ofrecer. Así que, amigos, esto es AgroTV. Distribet y Nutripac S.A. traen al mercado el vitamínico mineral más completo para tu caballo. No importa la disciplina, ya sea lazo, barriles, polo. Viene completo con vitaminas A, D3, vitamina E, biotina, vitamina C. Los minerales esenciales, calcio, fósforo, hierro, cobre, azufre, magnesio. Funciona como coayudante en el proceso de crecimiento, desarrollo de los tejidos óseos, cartilaginosos, musculares. También refuerza el sistema inmunológico, produciendo energía para que las células del cuerpo funcionen correctamente. Caballos de alto rendimiento por la sudoración pierden mucha agua y minerales. Por eso se recomienda Equino Premium. Nutripac Equino Premium lo puedes encontrar en todas las tiendas y almacenes agropecuarios de Panamá. Para cualquier información, llamar a nuestros expertos en los números que aparecen en pantalla. O visitar nuestras redes sociales. Y recuerda, Distribet, calidad a precio justo. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, nuestros puestos de control de movilización interna se encargan de la verificación documental y revisión de tu ganado para evitar la propagación de enfermedades en el territorio nacional. Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria. En venta de ganado, somos líderes en todo el territorio nacional. La visión al futuro nos distingue. Subasta ganadera de Panamá. Subasta que me inspira más confianza. Donde mi ganado vale más. Opa, meta bueno y saque bueno. Subasta ganadera de Panamá. La número uno. Subastando tu ganado. Te lo dice Nenito Barcos. Y se llegó el segmento más esperado por los televidentes de AgroTV. Los cumpleañeros. Por cortesía de La Ruta de Aquiles. Todos los sábados de 10 de la mañana a una de la tarde por la típica. Este sábado 20 de enero, el licenciado Omar Elías Castillo. Y el 23, don Elías Castillo González. Dos acuarianos oriundo de la tiza de las tablas. Santeños de pura cepa. ¡Felicidades! También nuestra querida hermana, Reina Isabel Domínguez Barahona. Quien celebró a lo grande allá en el Espavé de Tonosí, junto a toda su familia. ¡Bendiciones, nena! ¡Opa! Y otra tiseña también estuvo de aniversario. Este 23 de enero, la profesora Sila Noris Barrios González. En nombre de sus hijos, nietos, hermanos y toda la familia, te deseamos lo mejor, prima. ¡Bendiciones! ¡Ajá! ¡Miren quién apareció! José Aníbal Ortega Aparicio. El Popular Jota. Este viernes 26 de enero, cumplió un año más de vida. Pues la fiesta sigue, porque en casa de los Ortega Aparicio, hubo patronales. Sí, la licenciada Grisela Aparicio González de Ortega, su madre y gerente general de Descomplícate. Ayer sábado 27 de enero, en nombre de su esposo, hijos, padres, hermanos y toda la familia, ¡Muchas bendiciones para ambos! ¡Oh, qué dupletón! Este 30 de enero, el presidente de la república, su excedencia, Laurentino Nito Cortizo Cohen, ganadero y criador de alta genética de mucha tradición, al cual deseamos en nombre de nuestro programa, Dios le brinde vida y salud y le permita cumplir muchos años más de vida. Este segmento llegó gracias a... La Ruta de Aquiles. Todos los sábados de 10 de la mañana, a 1 de la tarde, por la típica a nivel nacional. ¿Para qué más? Y bien, amigos, ahora hemos llegado a la parte final de este programa. Lo siguiente, yo deseo agradecer a todos nuestros patrocinadores que han hecho posible este evento de los 40 años del deporte de Azo de Colón. No puedo dejar de mencionar a la familia Gallardo Montenegro, Galmon Rush, aquí en Nuevo Paraíso, en esta tremenda pista. A nuestros amigos de Nissan, que también Nissan Frontier, han dado un aporte significativo para este evento. A la alcalde de Colón, Alex Lee, claro que sí, por todo ese soporte a este deporte. Y por supuesto, Empresas Melo, S.A., Subalmacén Agropecuario, Pienzo Zarequeta. Y hoy se une con nosotros también, Empresas Melo, División Alimentos. Cito, mira esta belleza que tengo a mi lado. ¿Tienes idea de quién se trata? Cómo no, cómo no, con la licenciada, por favor. Óigame, ella sale bien simpática, la mamá. Cómo no, cómo no, si así es, uno siempre tiene, la genética no se pierde. Pero sí te digo una cosa, de González tiene bastante. Adriana Maitá González Bravo, mi hija menor, que hoy nos acompaña en representación de Empresas Melo, División Alimentos. Adriana, gracias por esta visita, este aporte, este apoyo al Deporte de Lazo. Cómo se siente Empresas Melo, por no solamente ser patrocinador de este evento, sino de la selección infanto y mayor de la provincia de Colón. Cómo no, para nosotros es un orgullo poder patrocinar y poder respaldar al Deporte de Lazo de la provincia de Colón. Y pues esperamos poder seguir apoyándolos y representando año tras año a través de la División Alimentos del Grupo Melo. Cómo ha visto el evento en el día de hoy, por supuesto también, pues ya hemos tenido aquí mucha comida producida por la División Alimentos, hamburguesas, pollo frito y demás. Hemos ido incorporando poco a poco a la División Alimentos, a todo lo que es este deporte, porque la gente cuando viene a cito necesita consumir comida fresca, comida rápida y sobre todo comida sabrosa. De eso se trata, de poder brindarle a todo el pueblo panameño productos de calidad, productos frescos y solo para eso existe Grupo Melo a través de su División Alimentos. Y si es pollo fresco, recuerden, Melo, cito de gado. Cómo no, doctor Manolo González, una vez más desde la provincia de Colón, donde la hemos pasado bien, hemos compartido con toda esa gente que inició las competencias de Lazo en la provincia de Colón, hemos compartido con todas esas muchachas, los tamboritos, con las reinas, con las amistades acá del área de Colón, las competencias de Lazo excelentes y sobre todo ese grupo de jóvenes que va allí ocupando el puesto de los que se van retirando de los Lazo. Y como siempre, AgroTV, donde está la acción, donde están las buenas cosas, para que usted conozca un poquitito más de los diferentes deportes a nivel nacional. Y es que empezó el verano y así estaremos en los diferentes eventos a nivel de todo el país, donde se da el deporte de hierra, el deporte de Lazo, se dan diferentes competencias, el folclore panameño que lo hemos venido viviendo, hemos estado con el encuentro de cantadores y qué te puedo decir de todo lo que vendrá durante este verano en ferias y en otros lugares que estaremos visitando, invitados por todos ustedes. En esta ocasión, se despide a su amigo Melo González, en compañía de Sisto Chamarrabia Delgado, mi hija Adriana Maitea González Bravo. Y reitero, nos vemos el próximo domingo de 7 y media a 8 de la mañana aquí en AgroTV, un programa sin fronteras. ¡Ay, orele, 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 que yo tengo un pañuelito y se lo voy a regalar! ¡Ay, orele, 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 que yo tengo un pañuelito y se lo voy a regalar! ¡Ay, orele, 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 que yo tengo un pañuelito y se lo voy a regalar! ¡Ay, orele, 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 que yo tengo un pañuelito y se lo voy a regalar! ¡Ay, orele, 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 orele ¡Gracias!